Bueno, vamos a ver el traje típico de Popayán, ¿vale? Es una linda ñapanga, diga. Ñapanga, sí. Y de zapatos se usan, son las alpargatas. Diga. Eso. A ver, vamos a pegarla acá, mi amor. Vamos. Esta y esta. Vamos a pegarla. Espérate, espérate, que pego a este tortillito un poquito. Ahí. Eso, allí. Y ahora la otra. Esta. La que está en grupo. Es un superbebe mamá. Listo, vamos a pegar la otra. Eso, ahí. Ay, me nos pegó mal de lado acá. Eso. Ay, bien, espérate. Este es el traje típico de Popayán. Espérate. Hola.